Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno caso que hace bastante que os quería traer, más que nada porque volvemos a un tema del cual hemos hablado muchísimo en este canal, que es las amistades. ¿Hasta qué punto te puedes fiar? Evidentemente esto es un caso, yo creo que sí que podemos confiar en la gente que nos rodea, pero Jolín, es que no paro de plantearme que de verdad nunca sabes quién tienes al lado, porque es que vais a alucinar lo que era una amistad tan bonita para una persona, para otra no lo era en absoluto, o sea, vais a ver. Y es que de verdad creo que las amistades, como las parejas, que a veces pues no, siempre tenemos el mundo pareja, pero las amistades hay que cuidarlas muchísimo y sobre todo hay que tener buen ojo, que yo no sé, algún momento os contaré story times, que me han pasado que yo cometo errores, que soy súper imperfecta y que pues muchas veces tengo que pedir perdón, pero creo que es una cosa que no me cuesta, ¿eh? Ahora, me he encontrado a cada persona en mi vida hasta el punto de que en una ocasión tuve que decir a una persona no te quiero en mi vida, o sea, una amiga, tuve que decir hasta aquí, o sea, se acabó, de verdad, lo tuve que hacer, no empecéis a darle vueltas a las cosas que esto hace mucho tiempo, o sea, llevaba, empezaba en el canal en aquel momento. Así que, pero, pero me pasó, me pasó, o sea, es que estas cosas pasan. Y pues hay a veces que es mejor decir, mira, tú por tu lado, yo por el mío, porque o no nos hacemos bien, o es una persona tóxica, o tú estás siendo tóxico arrastrado por esa persona, vete tú a saber el qué. Bueno, me estoy riendo ya mucho, ya comenzamos. Deciros que igual el sonido lo escucháis diferente, porque estoy enfadadísima, porque resulta que me he comprado un micro nuevo, que es de Rode, que van súper bien, o sea, realmente pues se lo pregunté a Mimi, que también se ha cambiado el micro, le va fantabuloso, dije, tía, pues, o sea, voy a por ello, y voy a por ello yo, vale, basta. La cosa es que me lo compré en Alfasoni, que si sois de Barcelona, o sea, Alfasoni es el mejor sitio para comprar cosas de, pues, este tipo. Bueno, pues Alfasoni, bueno, realmente no son ellos, son los de Rode, que me dicen te llegará el lunes, bueno, el lunes no ha llegado, ahora te llegará el miércoles, y me estoy viendo que hasta después de vacaciones no me va a llegar el micro. ¿Qué pasa? Que es que me estoy dando cuenta que el micro grande, el mío, ya está yendo muy mal, y estoy grabando con el Rode, que es que este micro es muy bueno, realmente, o sea, es de solapa, pero es muy bueno, lo que pasa es que no lo quiero tener aquí, porque yo creo que se van a escuchar los roces, porque es que yo no puedo moverme. Así que nada, simplemente decirte eso, que si escuchas, raro el audio es por eso. De verdad, me tenéis que querer tanto para aguantar mis intros, y José Julián, si no te gustan mis intros, tía, tía, pa'lante, que no pasa nada, tronca. En fin, no me enrollo más, bueno, sí, antes de que comience ya sabes que me puedes seguir todas las cosas que tú ya sabes, y ahora que sí, no me enrollo más, y comenzamos. Bien, chicos, como ya te he dicho en la intro, la protagonista del caso de hoy es Sara Lee, que tenía tan solo 19 años para el momento de los hechos. Ella nació el 24 de marzo de 1997, y sus padres eran Michael y Carla Stern. Eran padres que siempre fueron súper amorosos con su hija, y que además le dieron la oportunidad de crecer, ya no solamente intelectualmente, sino su creatividad, ya que ella era una chica súper, súper creativa. Sin embargo, desde muy pequeña, Sara supo lo que es perder a alguien, que es una cosa que yo no me quiero ni imaginar, y es que, bueno, pues perdió a su madre por culpa del cáncer, cuando ella estaba prácticamente iniciando en el high school. Fue una etapa muy, muy dura para ella. Sin embargo, se apoyó muchísimo en Michael, en su padre, quienes juntos compartían un montón de aficiones, sobre todo tema películas, videojuegos, música, y es que ella, Sara, estudiaba arte y producción audiovisual y cine. O sea, le encantaba el cine sobre todo, y además, como ya te he dicho antes, era muy creativa. Ella pintaba, hacía obras audiovisuales, e incluso con arcilla. O sea, que la chica era súper, súper creativa. Por otra parte, su carácter era siempre muy risueño. Evidentemente, pues todo el mundo tenemos problemas, pero siempre intentaba tener una sonrisa y mostrarse optimista. Sara, además, era muy activa en Twitter. Ya sabemos que ahora es la red social X, yo me niego a decirlo así, así que para mí es Twitter, para el resto de sus días. Bueno, la cosa, que ella era muy activa en Twitter, donde, aparte de mostrar sus obras de arte, también tenía contacto con sus creadores de contenido favoritos. Y esto sería muy importante para más adelante. Aparte de esto, ella tenía dos grandes amigos que, bueno, conoció desde parbolitos, ¿no? Como se suele decir aquí. Ellos eran Liam McCasney y Preston Taylor, que a su vez, ellos dos, tanto Liam como Preston, eran muy amigos. Tanto que para la época que te estoy contando, estamos en 2016, finales de 2016, ellos dos están viviendo juntos. Pero aquí lo que os tiene que quedar claro es que el mejor, 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 mejor amigo de Sara es Liam. Se conocieron cuando tenían seis años y ambos también compartían, pues, muchas aficiones e incluso, o sea, eran como hermanos. Quiero decir, Michael tenía a Liam como un hijo más que iba a comer a casa muchísimas veces, o sea, eran muy, muy amigos. Pero no hay que confundirlo con novios ni nada. O sea, realmente era una amistad genuina. Y pues con Preston también había una amistad muy bonita con respecto a Sara, quiero decir. Pero ya te digo que no eran tan amigos, aunque con él sí que, yo no sé si es que había algo o no, pero Preston fue el acompañante de Sara en el baile del prom, en el baile este de fin de curso del high school. Aunque eso ya hacía tiempo que había pasado porque Sara tenía 19 años, o sea, no fue algo reciente. Pero que quizás sí que en algún momento Preston y Sara sí que tuvieran algo o no lo sé. O sea, igual estoy suponiendo, pero creo que es importante para entender el concepto luego lo fuerte que es que Preston pues fue el acompañante del prom de Sara. Y pues como te puedes imaginar, Liam fue un pilar ultra fundamental para Sara cuando ella perdió su madre. A todo esto yo no os he dicho dónde vivían ellos, que es que me he liado contar cosas y no os he dicho localización. Ellos vivían en Neptune City, en New Jersey, un lugar que, a ver, no era una macro ciudad, era más bien pequeña, no pueblo, pero que la gente se conocía, había buen ambiente y todo eso. No era un pueblo pequeño, no es un pueblo pequeño. Con todo esto saltamos a otro lugar y es que nos vamos al 3 de diciembre de 2016 en el puente que sobrepasa el río Shark, amo el nombre, que esto pasa por la ruta 35 en Belmar, New Jersey, algo cerca de Neptune City. Para que os hagáis una idea, este puente pasa por este río que desemboca en el océano, ¿vale? O sea, está muy cerca del océano. Es un puente donde no hay muchísimo tráfico y además os estoy hablando de las primeras, primeras horas de la mañana. Bien, pues ese 3 de diciembre de 2016 un coche, un Uber pasa por el puente y se encuentra un coche estacionado, vale, se me ha olvidado por completo el nombre porque nunca conduzco, o sea, soy lo peor. O sea, la carretera donde no se puede parar en ningún momento, o sea, es como si fuera una autopista, entiéndeme. Vale, pues el cachito que queda entre lo que es la carretera y el quitamiedos. Está ahí aparcado, evidentemente eso es súper peligroso porque no, o sea, ahí no puede estar un coche. Estaba ahí aparcado de la nada, o sea, gratuitamente ahí aparcado. Además, pegadísimo a la barandilla que separa de que no te tires por el puente, básicamente. O sea, entiéndeme, algo muy extraño. Este coche era de la marca Oldsmobile, que es una marca que ya creo que no se fabrica, de General Motors y que, bueno, este coche en concreto era del 94. Un coche antiguillo, entiéndeme. Y es que, vamos a ser sinceros, o sea, tú estás conduciendo por un puente donde prácticamente no pasa nadie. Puente que no es peatonal ni tiene ninguna parte peatonal, ¿vale? Y ves un coche ahí parado de la nada tan pronto pegado a tanto el quitamiedos como la barandilla que te separa del puente, ¿no? De la nada absoluta, del mar, bueno, del río en este caso. Bueno, pues te da como mal rollo, ¿no? El conductor del Uber que estaba pasando a esa hora dice, yo pues si acaso voy a llamar a la policía que vengan a ver qué pasa aquí. Y pues hizo bien, porque la policía se pasó por donde estaba el coche, efectivamente estaba ahí, pero es que aquí las cosas ya empezaron a oler un poco mal, porque el coche estaba abierto y con las llaves en el contacto. O sea, la persona, dueño, conductor del coche, lo había dejado tal cual. Al lado de un puente, es que hay que sumar uno más uno, o sea, huele muy muy mal, así que lo que tienen que hacer es averiguar de quién es este coche. Mirando, evidentemente, la matrícula, se dan cuenta de que el coche pertenece a una señora llamada Lilian Stern, que vivía justamente y nuevamente en Neptune City, pero que esta mujer tenía 96 años. A ver, igual con 96 años puedes estar fresca como la rosa, pero a ver, pues al final los ojos, la vista, pues no es la óptima para conducir, así que bueno, lo que hacen es ir a su casa. Esta mujer está vivita y coleando. Van a casa de esta señora y le dicen, o sea, hemos encontrado su coche estacionado en un puente donde no se puede estacionar. ¿Qué onda? O sea, ¿qué ha pasado? Lilian, entonces dice, sí, efectivamente ese es mi coche, pero yo no lo uso desde hace ya mucho tiempo, lo utiliza mi nieta, quien es Sara Lee. Y claro, la mujer se preocupa mucho porque dice, vale, el problema es que lo ha utilizado Sara Lee, mi sobrina, o sea, Sara en este caso, ¿dónde está? ¿Por qué ha dejado el coche ahí? Entonces ya empieza la preocupación. A todo esto, Sara vivía con su padre, pero su padre en este momento estaba de vacaciones en Florida. Entonces Lilian llama de seguida a Michael y le dice, vale, Sara ha desaparecido, no la encontramos por ningún lado, la estamos llamando porque evidentemente la policía la llamó, intentó ponerse contacto con ella y no aparece por ningún lado. Y es que además la policía, o sea, todo esto ha empezado porque es que el coche ha aparecido en un puente de una forma muy turbia. Así que el hombre se preocupa muchísimo y vuelve enseguida a Neptune City. Como os digo, Sara además no cogía las llamadas, ni siquiera de su padre, cosa que su padre ya comenzó a ver muy extraño porque ella siempre contestaba las llamadas y si no las devolvía al momento. Y los agentes enseguida van a la casa familiar para ver qué es lo que estaba sucediendo, a ver si yo que sé a Sara le había pasado cualquier cosa y estaba en casa. Los agentes cuando llegan a casa se encuentran en una casa completamente normal, pero el perro, el perro de Sara estaba encerrado. Y esto era algo muy, muy, muy extraño y se lo hizo saber Michael a los agentes que es que ella además nunca estaría sin su perro. O sea, evidentemente si tenía que ir al instituto donde estaba estudiando no se llevaba el perro, pero no lo dejaba encerrado. No era algo habitual. Con todo esto, como te puedes imaginar, los agentes se ponen en lo peor y le comienzan a dejar entrever a Michael que quizás lo que está pasando pues es que Sara se ha quitado del medio porque es que todo parece cuadrar bastante. Y Michael dice, mira, no, o sea, es que es imposible. Vale, volvemos a lo mismo. Yo sé que esto lo hemos hablado mil millones de veces, pero por si hay una persona que no está, que acaba de ver, que ha entrado a mis vídeos por primera vez. Hostia, espesísima güey, cari. Bueno, evidentemente una persona puede ser hiperfeliz o parecer, vamos a hablar con propiedad, hiperfeliz y por dentro llevar la procesión. Sí, pero cuando, o al menos en muchas ocasiones, cuando un familiar siente que no puede ser y que es un poco todo raro, como dejar el perro encerrado, ¿no? Normalmente tú tienes tus formas de actuar, ¿no? Tus rutinas y si nunca dejas al perro encerrado, desapareces y haces algo que no concuerda con tu rutina, es raro. Así que con todo esto comienzan las búsquedas. La policía, bueno, en este caso ya se encarga el FBI, hacen caso a Michael y comienzan una búsqueda, pues porque aunque la policía pueda pensar que ella se había quitado de en medio, esto hay que investigarlo igualmente. Así que sobre todo por parte de Michael y de los amigos de Sara, comienza una búsqueda, pues por todas las zonas donde pueden buscar de la joven. Y es aquí cuando te digo que es importante también que ella, que Sara tenía, pues esa comunidad en Twitter, donde también hablaba con diferentes creadores de contenido, porque son ellos quienes promueven también una especie de flyers donde aparecía la cara de Sara e incluso se puso una recompensa de 5.000 dólares para quien tuviera una pista importante del paradero de Sara. Y es que en este caso toda la ciudad se volcó, un montón de voluntarios estuvieron buscando a Sara, incluido evidentemente tanto Liam como Preston que estuvieron ahí desde el primer momento buscándola. Los investigadores, aparte de todo esto, descubren que Sara el día anterior estuvo bien, entre otras cosas porque resulta que la madre de Sara le había dejado, antes de que ella perdiera la vida, varias propiedades. No sé si es que ella le dejó propiedades o la familia tenía. Y en una de ellas estuvo sacando trastos y cosas que pues le pertenecían a su madre y todo esto el día anterior e incluso estuvo hablando con un vecino diciéndole, oye, te puedo dejar algunas cosas en tu trastero mientras yo acabo de limpiarlo, perdón, o algo así. La mente pues no sé las palabras, pero básicamente le dijo, hombre, te puedo dejar estas cositas para que yo vaya saneando, ¿no? Esta parte. Y pues el vecino dijo, sí, sin ningún tipo de problema. O sea, el día anterior Sara estaba bien. Con todo esto, además, bueno, pues los investigadores siguen preguntando a familiares de amigos y el siguiente en ser, vamos a decir, entrevistado por la policía, sería su mejor amigo, Liam. Liam dijo efectivamente que el día anterior estuvo con Sara, que fueron a dar una vuelta, que comieron juntos en un taco bell y que después él se marchó a trabajar sobre las cuatro y media de la tarde. Y esto fue contrastado por las cámaras de videovigilancia de las diferentes zonas. Efectivamente estuvieron en el taco bell, efectivamente estuvieron juntos prácticamente toda la mañana y luego él se marchó. Además de esto, Liam dijo una cosa muy diferente a lo que todo el mundo estaba diciendo. Y es que, como te he dicho, Sara y Michael, su padre, se van muy bien. Pero al parecer, Liam, quien es el mejor amigo de Sara, dice, mira, esto no es así. Ella no se lleva nada bien con su padre, tiene discusiones muy frecuentemente con él, no lo soporta y además estaba pensando en marcharse a vivir a Canadá. Entonces, claro, esto la policía dice, uy, pero es que tú eres el único que nos está diciendo eso. Todo el mundo realmente dice que Sara y pues Michael se van muy bien. O sea, claro, esto abre una nueva hipótesis de que el padre podría estar accionado. Es, no sé, es algo a tener en cuenta. Pero es que a esto se le suma un dato que Liam no había dado. Como yo te he comentado, él dijo que había estado con Sara, que había ido al taco bell, todo súper bien, pero se le olvidó dar un detalle. Y es que fueron también al banco. Ese día Liam acompañó a su amiga al banco. Y eso no lo contó. ¿Por qué no contaste eso? Y es que los investigadores, en este caso del FBI, como ya te he contado, supieron que Sara tenía un depósito bastante generoso en el banco de un dinero que había percibido por parte de su madre. Vale, esto de aquí es súper confuso, chicos, porque creo que se trata de dos tipos de dinero. Ella tenía un colchón de unos 40.000 dólares aproximadamente en su banco. Que yo entiendo que ese dinero, pues bueno, también lo habrá ahorrado ella, pero también se lo dejó pues eso, su madre. ¿Vale? Aguanta esto aquí porque luego vamos a hablar de otro dinero. La cosa es que la siguiente hipótesis que genera la policía o que empieza a pensar es que si todo el mundo está diciendo que Sara, bueno, todo el mundo menos Liam, está diciendo que Sara no se desviviría, igual se ha marchado para pues rehacer su vida. Porque Liam nos está diciendo que ella se quería marchar a Canadá y esto era totalmente cierto. Pero es que esto es una cosa que sabía su padre también, que ella viajó a Canadá hace un tiempo, le encantó y era un sitio donde ella quería comenzar de nuevo, pero sobre todo por su ámbito cineasta, ¿no? Por esa parte quería crecer como cineasta ahí. Pero era un sueño que se lo comentaba abiertamente a su padre. Entonces, ¿a qué viene ahora? Era pensar que ella se marchó de la nada a escondidas, dejando un coche ahí, haciendo sufrir a sus seres queridos porque se había fugado, ¿no? De la nada, haciendo como que desaparecía de esta vida. Entonces, no tenía sentido tampoco. Aparte que tanto su padre como sus amigos, sus amigos que no eran Liam, también te digo, dijeron que Sara jamás se marcharía sin su perro. O sea, era algo que no era posible. O sea, no entraba en su cabeza y es que latió perfectamente. O sea, yo jamás me iría para siempre sin mis animales. Y además en su casa estaba todo. O sea, todas sus cosas, sus pertenencias, su DNI, bueno, lo que sea que tienen ahí, ¿sabes? O sea, lo tenía todo. No era lógico que se hubiera marchado de esta forma. Así que esta nueva hipótesis se cierra y la policía se queda un poco como realmente no sabemos qué pasa y no logran averiguar nuevas cosas. Así que la hipótesis de que ella se desvivió era la más lógica y lo que hicieron fue actuar en consecuencia. Montaron un operativo de búsqueda subacuática porque, como yo te he contado, el puente donde se encontraba al coche era un puente que estaba súper cerca de la desembocadura al océano. Y aparte ahí, aunque era un río, estamos hablando de una época muy fría, había unas corrientes muy fuertes. Entonces, el cuerpo no se encontró si es que se cayó por ahí. Bueno, se cayó, entiéndeme. Y además pensaron que era muy lógico porque teniendo en cuenta el poco trozo que había hasta la desembocadura del mar era muy difícil encontrarlo. Y pues de esta forma pasan unas cuantas semanas sin que el caso se cierre. Pero sí, entiéndeme, los agentes eran plan, creemos, creo que ha pasado, es lo obvio. Pero, amiga, pasan unas cuantas semanas más y ya nos plantamos en 2017. El caso está como parado y en este momento aparece una nueva persona en esta ecuación. Y es que resulta que desde la comisaría donde se estaban llevando a cabo todas las operaciones de búsqueda de Sarali, que era la comisaría que se situaba en Bradley Beach, pues llega un padre y un hijo. En este caso, el padre pues yo no sé el nombre, nos vamos a centrar en el hijo, que ella también pues es un joven ya de 21 años, llamado Anthony Curry. Probablemente estoy diciendo mal el nombre de Curry, pero es que ese, o sea, el apellido es Curry. O sea, es así, se pronunciará pues en inglés diferente. Este chico estudiaba con Leanne McCasney. O sea, estudiaban juntos producción audiovisual. Aquí a todo el mundo le encantaba el cine. Y los dos se hicieron bastante, bastante amigos porque les encantaban las películas de terror. Y querían hacer algún tipo de trabajo juntos, trabajar juntos, hacer cortos y cosas así. O sea, tenían buena relación. En este momento puede parecer que el caso se parece al de Casey y yo, Stuart, pero no, por suerte, porque Anthony Curry era una persona normal, ya vais a ver. Por cierto, este caso lo tenéis en el canal, que es bastante increíble este caso, por cierto. El caso es que Anthony y Liam hablaban mucho, pero sobre todo vía Snapchat. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en Snapchat se borran las conversaciones al poco tiempo. Pero bueno, vamos a lo importante. Resulta que el jueves 24 de noviembre 2016, o sea, el día de acción de gracias, Liam habló por Snapchat a su amigo Anthony, el chico que está en la comisaría. Y le empieza a decir que tiene una nueva idea para una película, que es la siguiente. Acabar con la vida de una chica que tiene pasta y luego hacerla desaparecer tirándola por un puente, básicamente. A ver, como sinopsis, es un truño, no lo tenemos claro. Pero bueno, el caso es que esto lo siguen hablando un tiempo, pero ahí se queda. Y Anthony en ningún momento piensa nada raro, porque, vuelvo a repetir, a ellos dos les encantaba las películas de miedo y en muchas ocasiones hablaban de este tipo de cosas, ¿no? De ideas de películas. Sin embargo, llega el día en el que desaparece Sarah y él empieza como a darle vueltas un poco al asunto, porque claro, sí que es verdad que estaba en curso una investigación policial y no se sabían todos los detalles, pero comienza a darle un poco vueltas al asunto. En el momento en el que Anthony ya se le enciende en todas las alarmas, es el día en el que, de la nada, Liam le escribe por Snapchat y le dice, ¿te ha escrito la policía? No le digas nada de la idea que tuve con la película, ni le digas nada de mí ni nada a la policía. Claro, cuando Liam le dice esto a Anthony, Anthony se queda, vale, ¿qué está pasando aquí? Esto me parece bastante, bastante turbio. Se lo cuenta a su padre y juntos deciden ir a la comisaría a explicar esto. En el principio la policía duda bastante porque Anthony tardó un tiempo en hablar con ellos. Hay que pensar que es que esta primera conversación de la película que tuvo Liam con Anthony fue en Acción de Gracias. Fue en noviembre de 2016, entonces era como un poco extraño, ¿por qué ha tardado tanto? Si esto además pasó después, no sé, como que estaba confundida la policía. Pero por una parte de los agentes ya comenzaba a haber dudas con respecto a Liam. Y es que él era el único que seguía manteniendo que entre Sara y su padre había muy mala relación. Él seguía diciéndolo. Si es verdad que Liam se prestaba muchísimas veces a ir a comisaría, hablar con los agentes, ayudar en todo, ¿no? Pero llegó un momento en el que dejó de hacerlo, dijo hasta aquí y por parte de su familia contrataron a un abogado y dijeron no va a seguir dando más entrevistas ni va a ser más interrogado por parte de la policía. Entonces la policía se queda, vale, cuando ejercemos un poquito de presión hacia ti ya te cierras en banda y enseguida coges a un abogado. Que a ver, lo puedo entender, si te están empezando, si tú sientes que te están acusando, pues lo puedo entender. Pero había ya muchas contradicciones aquí. Pero yo te he contado al principio de este caso que aparte de Liam, Sara tenía otro amigo que entre ellos eran muy amigos, Preston Taylor, que vivían los dos juntos, ¿no? Vale, pues este chico también fue interrogado, evidentemente, y resulta que en los interrogatorios decía exactamente lo mismo que Liam había estado contando. Había frases que las decía idénticas a Liam. Esto ya huele, huele mal. Así que los agentes del departamento de policía de Bradley Beach se ponen en contacto con Anthony Curry y le dicen, mira, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que hagas un movimiento que puede llegar a ser peligroso, pero necesitamos una confesión por parte de Liam. Porque los agentes ya empezaban a olerse que esto era muy turbio y como haya pasado algo en relación con el puente, quiero decir, si aquí han hecho algo muy malo y han querido deshacerse de Sara a través del puente donde se encontró el coche, el cuerpo de Sara no lo vamos a encontrar porque en 100 metros de donde cayó, no sé, me estoy inventando, pero muy pocos metros después de donde cayó, de donde se encontró el coche, llegaba el océano y es muy difícil encontrar un cuerpo ahí. Así que aquí hay que hacer algo. Se le avista a Anthony que podía ser peligroso, pero Anthony dijo, estoy dentro, quiero ayudar, venga, de una. Entonces esta operación iba a ir pues con niveles y empezamos con el nivel más fácil. Pero para explicarte este nivel te tengo que contar una cosa previa y es que yo te he contado que Sara se encontró en una de las casas que su madre dejó en propiedad o de la familia, tal, no sé qué, se encontró una caja con dinero, con bastante, bastante dinero. Era un dinero antiguo, quiero decir, los billetes estaban en mal estado. Entonces aquí os tengo que reconocer que no acabo de comprender las cosas. Yo entiendo por lo que he podido escuchar incluso, tenéis el juicio y los interrogatorios aquí en internet y todo, en internet no, en youtube, en internet. Bueno, yo lo que entiendo es que Sara encontró este dinero y lo llevó a guardar al banco. Es lo que entiendo. Pero hay que tener en cuenta y es muy importante saber que ese dinero, o sea, los billetes estaban en muy mal estado. O sea, realmente muchos ni siquiera se podían utilizar. Vais a ver por qué os digo esto ahora. Entonces, ¿de qué se trataba este primer nivel, esta primera operación? Bien, Anthony le iba a decir a Liam que por favor le prestará dinero para una cámara que tenían ambos en común, una cámara para grabar cine que tenían ambos en común y que se le había roto. Y así lo hace. Anthony le llama a Liam y le dice, tronco, se me ha roto la cámara, tú me podrías prestar dinero y te lo pago cuando me cobre yo. Y Liam contesta, se llamada de una forma muy cortante. Y dice, tal vez no vamos a hablar más por aquí, veámonos en persona. Y le cuelga. ¿Por qué la policía le pidió esto a Anthony? Porque una de las primeras hipótesis de todo esto era el robo. Y si todo esto tenía que ver con este dinero del cual os estoy hablando, que esto pues se lo contó Michael a la policía, ¿no? Que ella tenía un dinero por parte de la madre y todo esto. Y si Liam tenía ese dinero y le prestaba a Anthony dinero y este dinero resulta que era antiguo, ya lo tenían. O sea, lo tenían cazado ya. Además, era una excusa muy jugosa. Porque si yo tengo dinero antiguo y no quiero que la policía me pille, si yo le doy a mi amigo este dinero antiguo, me lo va a devolver nuevo. Así que todos salimos ganando. Porque yo ya no tengo dinero antiguo, tengo dinero nuevo. ¿Me entendéis, no? Así que con todo esto pasamos al nivel número 2 de esta operación que mucho tenía que ver Anthony, ya vais a ver, y que era mucho más peligrosa. ¿Qué como yo ya te he contado? Liam quiere verse con Anthony en persona, no quiere que le vuelva a llamar, es muy cortante. Así que la policía le dice, vale, vamos a poner cámaras, microcámaras en tu coche. Así que tienes que conseguir que él se monte en tu coche. Y vas a intentar sacarle una confesión. Este lo hemos visto en otros casos. Y amiga, o sea, es algo muy peligroso, pero es que Anthony guardó el tip. O sea, no, 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 no te voy a adelantar, no te voy a adelantar nada porque de verdad vas a alucinar. Nos plantamos al día 31 de enero de 2017. Quedan cerca de la playa, estos dos, porque Neptune City estaba costera, evidentemente, y quedan cerca de la playa, los dos van en coche y es, en este caso, Liam quien se monta en el coche de Anthony. Check, hecho. Pero es que, cállate, que cuando se monta Liam en el coche de Anthony, le dice, levántate la camiseta y prácticamente enséñamelo todo porque puedes tener un micro por parte del FBI. Menos mal que utilizaron el tema de las cámaras. Porque si llega a hacer de otra manera, a ver, si es verdad que Liam no tenía armas encima. Pero entre que llega la policía y que no, le podía haber hecho mucho daño. O sea, es que, ¿sabes? Entonces, lo primero que hace Anthony es decirle, bueno, me vas a poder dejar la pasta para comprar la cámara y tal. Y Liam dice, pues creo que no, porque al final he podido sacar menos dinero del que quería. Y claro, Anthony dice, ¿qué me estás contando? ¿Sacar de dónde? Y es aquí cuando Anthony se calla y deja que Liam McCasney cuente absolutamente todo lo que estuvo planeando, juntamente con su amigo Preston, durante seis meses. Y es que me parece tan fuerte que te quedas tan inteligente y tan listo como para planearlo absolutamente todo, porque ahora vais a ver, pero seas tan tonto de de la nada contarle a un tío absolutamente todo lo que hiciste. O sea, no, 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 o sea, espérate, o sea, es que, por cierto, va a ser duro, ¿eh? Lo que voy a contar, ahí lo dejó. Y es que hacía ya más de seis meses, Sara Lee le había contado a su mejor amigo Liam que había encontrado esta caja con dinero. Y desde ese preciso instante, Liam no se alegró por su amiga, no dijo, tía, qué bien, no. Empezó a planear cómo acabar con su mejor amiga, de la cual se conocen desde los seis años, para quedarse con todo su dinero. Y es que Liam, que vivía con Preston, un buen día coge y se lo dice tal cual, en plan, estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en acabar con Sara. Y Preston dice, vale, me apuntó, tío, ¿qué os pasa? Vale, empiezan a pensar, o sea, todo esto, todo lo que os estoy contando, se lo estuvo contando Liam a Anthony en el coche. Todo esto está grabado, os intentaré poner un trocito, pero no mucho, porque si no, el vídeo, chao. Tú imagínate la cara de Anthony. Prosigo, ¿vale? Resulta que durante varios meses, seis en concreto, Liam y Preston estuvieron pensando en cómo hacerlo. Pensaron en varias opciones, incluso una era darle mucho de beber a Sara y estrangularla, básicamente. Pero sobre todo no sabían qué hacer con el cuerpo. Todo esto lo estuvieron planeando. Compraron incluso unos walkie-talkie para no tener que utilizar el teléfono. Finalmente pensaron el tema de hacerlo pasar como que Sara se había desvivido, tirándose por el puente que ya os he estado contando. Y fue este momento cuando, como para corroborar que la idea era buena, que Liam se lo contó a Anthony haciéndosela pasar como una idea de una película. El día de los hechos, Liam estuvo con Sara y procuró pasar por un montón de sitios donde él sabía que había cámaras para que a él luego le poder corroborar su coartada y que no fuera él una persona sospechosa. Ese día también acompañó a Sara al banco. No sabemos con qué pretexto, pero Sara acabó sacando dinero del banco. Por eso yo te he dicho antes que muy probablemente este dinero que se encontró, que era dinero viejo, lo metió en el banco. Pero es que realmente no sé, supongo que yo que sé. O sea, no sé hasta qué punto se puede guardar un dinero físico, ¿me entendéis? Porque normalmente tú metes un billete en un cajero y luego sacas otro billete del mismo valor, pero no va a ser el mismo billete. Así que este concepto me baila un poco, me perdonáis, de verdad, no lo sé explicar bien. Pero el caso es que este dinero era un dinero antiguo. Y ese día ella sacó este dinero. Y fue después de sacar dinero cuando Liam, al parecer, acompañó a Sara a su casa, sabiendo que su padre, Michael, no estaba en casa porque estaba en Florida. Y ahí es cuando él acaba con la vida de Sara. Es que esto me da muchísima pena porque él hace referencia a que en todo momento Sara estuvo con su perrito. Y cuando empezó a acabar con la vida, el perro estaba delante y tuvo que... O sea, es que pienso... O sea, es que... Sé que esto no tiene sentido, pero me da muchísima pena el que pensaría el perrito. O sea, me estás quitando a mí... Da igual. El caso es que Liam tuvo que encerrar el perro porque el perro la defendía, como te puedes imaginar. De ahí que luego el perro apareciera encerrado. Soy lo peor, tío, de verdad. Pero es que espera, es que lo que voy a contar ahora es muy heavy. Él se pensaba que sería muy fácil para él acabar con la vida de Sara. Y le contó a Anthony en el coche, que no era así, que tardó más de 30 minutos, que incluso estaba mirando el reloj como en plan, que no pierde la vida. Dice que no se pensaba que en un momento dado ya comenzó a convulsionar. Pero lo decía como diciendo, tardó 30 minutos, ¿sabes? Qué pesadez. Y luego dijo, no tengo ningún tipo de remordimiento, no, nada en mí ha cambiado en esto. Después de esto, Liam siguió contando que el plan era el siguiente. Él se fue a trabajar porque él tenía que ser captado en el trabajo. Y ahora el que tenía que llegar a casa era Preston. Preston se encargó de quitar el dinero, de robar el dinero y de meter el cuerpo en el coche de la propia Sara. En este momento él explica que Preston se dio cuenta de que mover un cuerpo sin vida no es fácil y que le costó mucho. Bueno, el caso es que a la noche Liam regresa a casa de Sara. La idea sería que Preston condujera el coche de Sara, o sea, el coche que le pertenecía a la abuela de Sara, Lilian, ¿no? El que aparecería luego en el puente. Y él, Liam, conduciría su propio coche. ¿Para qué? Pues para que Preston se encargara de todo, dejar el coche ahí, todo esto, y él luego le viniera a buscar con el coche, ¿no? Sin embargo, lo que se encontraron es que nuevamente un cuerpo no es fácil de manejar. Se dieron cuenta de que esto no es una película, básicamente, y tuvieron que estar los dos haciendo el acto, básicamente, de tirar el cuerpo por el puente. Después, el propio Liam se encargó de dejar el coche ahí estacionado, el coche de Sara estacionado, con las llames en el interior y las puertas abiertas para dar a entender que ella lo había hecho por propia voluntad. Para luego darse cuenta, Liam, que el dinero que había sacado o el dinero que había podido robarle a su mejor amiga desde los seis años, fue en total 10.000 dólares. 10.000 dólares de un dinero que, además, no se podía usar libremente porque era un dinero que estaba roto. Billetes estropeados. Así que acabaste con la vida de tu amiga, de una forma atroz, sin ningún tipo de compasión, ni miramiento, ni amor, ni nada, por 10.000 dólares. 10.000 dólares que no podía usar porque la policía estaría atentísima a que entraran y salieran este tipo de dinero. Y, además, se repartieron el mismo. O sea, Liam explicó que a Preston le daría 3.000 y él se quedaría con 7.000 dólares. Y, pues, ya está. Todo esto es lo que contó Liam a Anthony. Anthony, yo creo que tenía que estar traumatizadísimo. Le dijo, bueno, bro, chao, descansa. Cada uno se va para su casa, pero, evidentemente, Anthony fue corriendo a la policía para que vieran las imágenes, las grabaciones. Que yo no sé si estaban en directo o eran grabadas y luego se tenían que ver. Mira, eso ya lo desconozco. Pero lo que sí que sabemos es que el 2 de febrero de 2017, Liam y Preston estaban detenidos. Y esta detención dejó absolutamente en shock al padre de Sara Lee. Quien no podía entender como el mejor amigo de toda la vida, prácticamente su otro hijo, había acabado con la vida de su hija por ese sucio dinero. Es en plan, tío, toma todo el dinero del mundo, pero es que se ha acabado con la vida de mi hija. Mi hija vale esto, de verdad. O sea, es que es repugnante. En el juicio, por cierto, que fue en junio de 2019, ambos pasaron todo ese tiempo en la cárcel, Preston no tuvo ningún tipo de miramiento en testificar contra Liam, admitiendo todo lo que ya sabemos. O sea, que aquí la cabeza pensante de todo y también ejecutadora, si es que se dice así, fue Liam. Además, él ayudó a la policía, o sea, Preston ayudó a la policía, llevándolos a los puntos exactos donde ocurrió todas las cosas. Por esta razón, Preston fue condenado a 18 años de cárcel. En el caso de Liam fue muy diferente. Por parte de su familia, sobre todo de su madre, ella dijo que su hijo no podía hacer esto, que su hijo era súper bueno. Y es que realmente había gente en la comunidad que no creía que Liam hiciera algo así. A este chico no le faltaba dinero. Provenía de una familia acomodada, no te voy a decir rica, ni mucho menos, pero acomodada. ¿Por qué haría algo así? De esta forma, el abogado de Liam, quien es, por cierto, Carlos Díaz Cobo, trató de decir al juez y al jurado que esto de la grabación, que esto lo que estaba sucediendo es que era una audición de una de las películas que estaban planeando Anthony y que no. Que es que se había malinterpretado, que eso no era ningún tipo de confesión y que además, pues que no se tenía cuerpo. Así que, o sea, la excusa más patética. No, es una audición en un coche. Liam negó absolutamente todo durante todo el tiempo y dada la gravedad de los hechos y la poca empatía, el juez lo condenó a cadena perpetua sin optar a libertad condicional. Y pues sinceramente, la aplaudo hasta con las orejas. Es un caso bastante diferente porque, chicos, algo tristísimo que os tengo que decir es que jamás se encontró el cuerpo de Sara. Nunca. Ya se contaba con ello por el hecho, ¿no? Por lo que os he dicho, que el océano estaba al lado. O sea, las corrientes que hay allí son muy fuertes y ya no solamente eso, sino los animales que hay por la zona. O sea, los animales marinos. Escúchame, que ahí hay tiburones heavy. Entonces, es muy difícil encontrar el cuerpo. Y ya sabéis que muchas veces se dice que sin cuerpo no hay delito, pero en este caso fue tan evidente por parte de Liam la confesión que sí que hubo delito. Por parte, sobre todo, del padre y de los amigos de Sara, lo que hicieron el 15 de julio de 2017 fue hacer un homenaje a Sara como para despedirse de ella porque no pudieron hacer un funeral, ya que no estaba el cuerpo, donde en un espacio de estos, como una especie de casal, ¿no? Entiéndeme. Un espacio cultural. Se expuso todas las pinturas, todas las obras audiovisuales y, pues, todo el arte de Sara y, pues, la gente contó cómo era ella y, pues, lo que le iban a echar de menos. Y, pues, muchísima gente de Neptune City participó en ello. La verdad es que me da muchísima pena este caso. Así que nada, chicos, hasta aquí el caso de Sara Lee Stern. Es un caso muy, muy triste. Es un caso que volvemos a hacer lo mismo. Para tener amigos así, de verdad, mejor quedarse una sola porque, madre mía. O sea, y aparte sin ningún tipo de necesidad. Espero que os haya parecido interesante y, bueno, interesante porque es que es terrible. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!